Sean P y Q vectores tales que P, X1, Y1, Z1, Y2, Y2, Z2 pertenecen a la recta L de la imagen. Para cuáles de las siguientes igualdades esos son verdaderas. En esta pregunta nos están preguntando una recta en tres dimensiones. Una recta en tres dimensiones se puede escribir de varias formas. Una de ellas es la ecuación vectorial de la recta, en donde necesitamos un punto y un vector. Ahora, ese vector se denomina vector director y tiene que ser un vector tal que su dirección sea igual a la dirección de la recta. O sea, tiene que ser un vector que esté sobre la recta. O sea, para ese lado o sea para el otro lado da lo mismo. Sea grande, sea chico, pero tiene que ser un vector que tenga la misma dirección que la recta. Ahora, la ecuación de la recta entonces se va a componer de todos los puntos que cumplen la siguiente condición. Ese punto, X y Z, que es cualquier punto de la recta, más lambda veces el vector director, que le podemos llamar, no sé, V. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un punto, que ese punto es el X y Z. Y a ese punto, por ejemplo, le sumamos el vector V, vamos a obtener otro punto. Ahora, si a ese punto le sumamos dos veces ese vector, vamos a obtener un punto por acá. Ahora, si a ese punto le sumamos tres veces ese vector, vamos a obtener otro punto por acá. Si le sumamos cuatro veces ese vector, vamos a obtener un punto por acá. y lo mismo para el lado negativo si a este punto le restamos ese vector vamos a obtener un punto por acá si le restamos dos veces ese vector un punto por acá y así sucesivamente vamos generando todos los puntos de la recta entonces por eso siempre se necesita un punto y el vector director que es cualquier vector que esté en dirección de la recta ahora en este caso para la pregunta que nos están dando ahora nos están dando dos puntos de la recta x1 y 1z1 y x2 y 2z2 así que el punto que necesitamos ya lo tenemos y que justamente en las tres alternativas está dado s, s y s así que el punto original ya lo tenemos ¿qué es lo que nos falta? el vector director y justamente acá sale más lambda veces y lo que está entre medio son los posibles vectores directores ahora, esos vectores directores ¿cómo los vamos a obtener? con los vectores p y q entonces si nos damos cuenta tenemos el vector p y acá el vector q ese vector de acá es el vector p-q si hacemos la recta entre los dos vectores vamos a obtener ese vector de ahí a su vez el vector que va para allá es q-p y justamente eso es lo que esos dos vectores p-q y q-p están en la dirección de la recta L el vector p-q es s con la flechita para allá y el q-p es el mismo pero con la flechita para el otro lado o sea cualquiera de los dos vectores no sirve porque están en la misma dirección que la recta o sea no sirve el vector p-q y el q-p ahora el p-q sería x1-x2 y1-i2 y z1-z2 que es justamente lo que sale en la alternativa 1 y en la alternativa 3 y el q-p es al revés x2-x1 y2-i1 z2-z1 que es lo que sale en la alternativa 2 así que en las tres alternativas tenemos un punto de la recta cualquier punto que nos sirve que esté en la recta obviamente nos estaban dando el enunciado así que no hay ningún problema y acá necesitábamos un vector director que es cualquier vector que esté en la dirección de la recta y que en este caso se componía o del vector p-q o del vector q-p así que respuesta correcta alternativa e